Hola mi gente yo soy Nuria de ratón y mandarina y hoy vengo con un vídeo en colaboración con la tienda de las manualidades. ¿Y qué es esto? ¿Un mini álbum? Pues no, es una postal interactiva a la que le he puesto un lomo súper especial que está hecho con las Glamour Paste que decidí probar a ver si valían para los moldes estrechitos de estampería y pues quedan fenomenal y además es que tienen un brillo que no sé si se podrá apreciar bien en cámara pero vamos que queda ideal, ideal, ideal y después pues nada, ecopiel chachi pirulesca que la podéis encontrar en la tienda de las manualidades, bueno en realidad todos los materiales que veáis en este vídeo los podéis encontrar ahí y bueno pues vamos a ver cómo es por dentro esta postal, ¿eh? como se usa que del cuerpo, ¿eh? todo lleno de nieve, no sé si se puede apreciar el brillo que tiene, a ver, a ver si consigo que se vea un poquito, no sé, bueno, estas casitas son de Snipap y bueno pues me parecieron ideales para hacer un, una felicitación diferente que estaba para una personita especial y bueno pues no sé, yo estoy encantada con el resultado, me da la sensación que con tanta luz hace demasiado de brillos y no se ve lo bonita, lo bonita que es, pero digo los colores, ¿eh? me encanta, no sé, ¿qué me decís vosotras? ¿os quedáis para hacerlo? ¿eh? pues venga, porque empezamos y venga, porque vamos a ver nosotros, porque vamos a ver nosotros que tenemos que ver con los colores, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y... 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 Y...